MOTORLAND ARAGÓN Motorland Aragón es un complejo dedicado al motor, ubicado en el municipio de Alcañiz, en la provincia de Teruel. Inaugurado en el año 2008, han pasado por el pilotos como Dani Pedrosa. MOTORLAND ARAGÓN Desde esta sala se controla toda la pista. Se avisa de accidentes para que el equipo de rescate pueda acudir enseguida. En esta sala trabaja muchísima gente y se distribuyen por pantallas. Tienen que estar atentos a todo. MOTORLAND ARAGÓN cuenta con una buena accesibilidad. Ascensor, baños adaptados, espacios amplios para una mejor movilidad y accesos a terrazas desde las cuales tenemos unas estupendas vistas. MOTORLAND ARAGÓN Cuenta con una amplia cafetería y restaurante. MOTORLAND ARAGÓN MOTORLAND ARAGÓN Todas las televisiones nos ofrecen un tipo de información. Aparecen todos los pilotos que están en pista en ese momento. Nos informa quienes están en boxes y aparecen ordenados según sus tiempos. MOTORLAND ARAGÓN También nos ofrecen información tal como la temperatura que hay en pista en ese mismo momento. MOTORLAND ARAGÓN Esta es la sala de conferencias. MOTORLAND ARAGÓN Este espacio está reservado para la prensa acreditada y para los equipos de rescate, existiendo salidas para que en caso de accidentes los coches de seguridad puedan acceder a pistas en dificultad. MOTORLAND ARAGÓN Las cámaras del ResControl se encuentran en diferentes puntos. Hay 50 exactamente, con una panorámica de 360 grados. Desde aquí se ve todo lo que pasa en pista. MOTORLAND ARAGÓN MOTORLAND ARAGÓN MOTORLAND ARAGÓN 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video